Bienvenidos, ahí está, ahí está, ahí tenemos audio, bienvenidos y por lo que se ve, si viene algo de Jean Grey Bienvenidos, bienvenidos, ahí tenemos nuevo traje para Jean Grey, ya está sorpero, re sabido en esto Vamos a reaccionar a la Sneak Peek, número 3 de diciembre Le damos a darle Bestia, que lo vimos recién, Ángel, Polaris, Cíclope, van en contra de Villana Universal Jean Grey Dark Fénix ¿Qué? ¡Qué larga la de Sneak Peek! ¡Sí! ¡Sí, gatos! ¡Por fin hablaron! ¡Qué bueno que está esto! ¡Qué bueno que no está nadie! ¡Sí! ¡Loco! ¡Por fin volvió la cinemáticas! No mames No mames Que bueno que esta loco Que bueno Jean Grey Tier 4 Olvidate Jean Grey Tier 4 What? Por fin en Marvel volviste Así que bueno eso ha sido todo Wow 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 Miren las ultimos ideas Jean Grey Tier 4